Igual es muy interesante escuchar al solitario hace un tiempo y también escucharlo el de actualmente O sea, el de actualmente me refiero a los tres temas ahí que ha sacado últimamente Que dio un cambio de la puta madre, de un extremo a otro, estás loco Y bueno, ver el cambio también así para volver a los viejos temas es muy interesante Vamos a ver qué onda ¡Nada! 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 solo soy un sufridor contemporáneo porque muero el momento un carpe diem inverso hasta que el tiempo de su veredicto jamás elegí nacer y ahora tengo que aceptar estar vivo corren malos tiempos para el hombre absurdo en un mundo absurdo lleno de ciegos la puta madre bruno no 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 me encantó nacer y ahora tengo que aceptar estar vivo corren malos tiempos para el hombre absurdo en un mundo absurdo lleno de ciegos tú dale las gracias a la vida que te la quitará cuando se contradiga acumulada para que tanta pena tantas experiencias tantos anhelos tantos huecos por llenar y que jamás serán rellenados si todos vamos a acabar en el mismo saco porque me tengo que pasar la vida trabajando no 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 da puta madre que me encantó este tema pero me encantó Prisioneros del dinero y del horario Juzga por ti mismo Nadie va a juzgarnos La vida es tuya Pero no te pertenece Me dicen que estoy loco Porque no creo en sus dioses Prisioneros del dinero y del horario Juzga por ti mismo Nadie va a juzgarnos La vida es tuya Pero no te pertenece No te pertenece Me dicen que estoy loco Porque no creo en sus dioses Pá, mío, qué cebado La puta madre, boludo No No, lo que me encantó este tema a mí A mí me encantó, guacho, no Pá, mejor oco